¡Suscríbete al canal! ¡Mi hijo! Ay, cariño mío. Finalmente estás en casa. El tiempo no pasó durante tu ausencia, hijo. Se acabó, mamá. Estoy libre. Hoy es un día muy feliz. Que se vayan esas lágrimas. Esas lágrimas son de felicidad, señora. Bienvenido, señor rebelde. Bienvenido, señor. Qué bueno verlo de nuevo, señor. Bienvenido. Se los agradezco. Por favor, ¿gustan entrar? De ahora en adelante el evento estará con nosotros y celebraremos en familia. Tiene razón. Entra. Yo tengo que ir un rato a la oficina. Te quedas con tu familia. Si quieres, descansa un par de días. No te preocupes por el negocio, ¿de acuerdo? Gracias por todo, Emil. ¿Por qué no te quedas, Emil? Comamos todos juntos. Será la próxima vez, señor Ulille. Hay algunos asuntos que tengo que atender. Está bien, pero regresa más tarde. No sé qué haríamos sin Semil, hijo. Manejó todo tan bien y te trajo de nuevo a nosotros. Estamos en deuda contigo, Semil. Saben, ustedes son mi segunda familia. Veo al event como un hermano. Y estoy seguro de que si él hubiera estado en la misma situación, habría hecho lo mismo por mí. y tal vez más, no tienen por qué agradecerlo. Bien, en fin, me tengo que ir. Amigo. Hasta luego, Semil. Gracias de nuevo. Señor Ulville. Semil, nos vemos. Que tengan un buen día. Ya tengo hambre. Gracias. 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 Gracias.